aquí va a haber otra pared hay otra hay otra y al final otra y el jefe, si usted se le caiga la bola de ruta del mercado gana ¿vale? de la cuchara y si se cae la bola pues puede pegar así aquí queda una pared, otra, otra y otra y el jefe hay otra otra en la mitad del campo y el jefe otra ahí en el jefe y el jefe y el jefe y el jefe el jefe y el jefe y el jefe ¡Escuchadme, tío! ¡Escuchadme! ¡Escuchadme! La pareja va llevando el estator ¡Nos vamos a llevar la cuchara! ¡Enfrentad! ¡Vale! ¡Escuchadme! 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 Aquí falta uno con una cuchara y una bola ¡Vale! Con una cuchara y una bola ahí ¡Escuchadme! ¡Con Cuaco falta uno! ¡Escuchadme! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!